Hola a todos, soy Católico Luz Beltrán, ahorita no tengo celular, me lo robaron el día de Nuestra Señora de Guadalupe, y estoy grabando por uno que me prestó un familiar mío, y me ha estado comentando que le han estado llegando muchos de sus comentarios, porque dejé la cuenta abierta, pero tengo que cerrarla porque este familiar mío está a punto de irse. Bueno, en realidad es de uno de los hermanos de mi pareja, que me hizo el favor de prestármelo, y pues no más anda de visita ahorita, aquí cerca de donde viven mis papás. Me dijo que muchos de ustedes quieren explicaciones, y por eso me está prestando el celular para este último vídeo, donde sé que se vaya, de qué pasó con el oratorio, qué pasó con las imágenes. Perdonando un poco enfermo con todo lo que ha pasado últimamente, desde el... en realidad todo comenzó desde el... desde el día 9, el día de San Judas Tadeo, perdón, desde la fiesta de San Juan Diego, ya tenían los vídeos hechos de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe desde el 7 de diciembre. Solamente que no podía hacer este vídeo el día 9 y el 10, porque estaba bastante ocupado con el trabajo. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pues yo vivía en una colonia bastante conflictiva, en una calle donde mucha... ¿Se acuerdan que les había dicho que muchos de los que viven... bueno, que viven donde yo vivía, donde estaba el laboratorio, no eran católicos? Pues donde yo vivía, había... muchos ladrones. Y como tuve que estar trabajando y mi pareja, pues también tuvo pendientes y asuntos, este... no... no estuvimos en casa unos días. Y desgraciadamente, pues les digo, me robaron el celular, este... porque nos asaltaron... nos asaltaron adentro de la casa, el día 11, como eso de las 2, 3 de la mañana, un... un conocido de mi pareja, que estaba drogado, y... pues andaba con otras personas. Nos amagaron, bueno, nos... sacaron un cuchillo, una... como se le puede llamar, y se llevaron bastante de... de las cosas, dinero, el celular, y también pues cosas del oratorio, y algunas fueron destruidas en el proceso. Gracias a Dios, pudimos rescatar a Nuestra Señora del Rosario, a María Niña, como anoche les enseñé. Acá atrás, este... bueno, ahí está Nuestra Señora de la Santa Cruz, también y... la Virgen de Guadalupe, que... salieron un poco lastimadas. Y ahorita, pues... andamos... andamos en el proceso de mudarnos. Ahorita estoy con mis papás. Bueno, estamos, también yo, mi pareja aquí. Nos están haciendo el favor... de acogernos, por mientras, en lo que... buscamos un nuevo hogar. Buscamos un nuevo lugar para vivir, pero sobre todo... ya Dios quiere, y que... él podré tener un lugar... un lugar espacioso también para el oratorio. Y... pues... sinceramente... Perdón... Sinceramente... ahorita la situación está bastante difícil. Este... ya llevamos... Más de dos semanas aquí. No puedo leer sus comentarios. No puedo responderles. Puedo... si mi pareja me enseña... me los enseña... por su celular... este... los videos... puedo meterme y verlos, pero... no puedo contestarles. También... Perdón... ya se me canso el brazo. Perdón... Perdón... ya se me canso el brazo. Y... Pues les digo, perdimos muchas de las imágenes... de las... y también de las nuevas que les iba a enseñar. Pero lo principal es que... estamos bien. Ahorita... vamos a buscar en este nuevo dos mil veintidós... un nuevo hogar, un nuevo lugar para... si Dios me lo permite, seguir evangelizando. Y ya veremos... en qué forma y en qué nuevo concepto también podemos hacerlo... por todas las pérdidas que tuvimos. Y... pues... también en lo que... busco... me consigo... un nuevo teléfono celular. Y... pues... qué les digo... Ahorita va a estar muy difícil la situación también. Con todo lo que ha aumentado las cosas... y las rentas están bastante caras. Pero bueno... eso no importa. Ya Dios nos dirá... el cómo... seguir adelante... y si... como les digo... si Dios me lo permite... seguiremos evangelizando... y si... y si no lo permite... para el siguiente diciembre... también haremos los videos otra vez... que no se hicieron el año pasado... y otra vez no se pudieron hacer este año. Desgraciadamente... también fueron robadas las... la corona... de... la Virgen del Rosario... al igual que la de Nuestra Señora de la Santa Cruz. y... pues... ahorita no tengo mucha cabeza... como para estar contándoles y explicándoles... porque... sí... tenemos muchas cosas ahorita en la cabeza... y con muchas... malas noticias que han pasado... también últimamente. este... espero... que Dios los bendiga... los cuide... y los ame mucho... y que siempre... esté... con ustedes. Gracias... y discúlpenme... si ya no los puedo... responder... o leer sus... comentarios... cuando tenga un nuevo celular... lo voy a hacer... prometido... y si no... si ya no lo hago... es porque ya... no se pudo lograr... lo... lo del celular... o... o las cosas... no va muy bien que digamos... pero pues... seguiremos echándole jamás. Gracias.